Gracias al Plan Estratégico de Salud, el Servicio de Asistencia Médica de Emergencias SAME-107 Jujuy hoy cuenta con nueve bases operativas y cinco unidades sanitarias de emergencia. Su misión es brindar respuesta asistencial, oportuna y equitativa de calidad, ante emergencias médicas, prehospitalaria, con factor humano competente y equipamiento adecuado a la población jujeña y también al turista y al viajero. Por emergencias se encuentra disponible la línea gratuita 107 las 24 horas en todo el territorio provincial. Sigamos transformando Jujuy. Gobierno de Jujuy. Unión, paz y trabajo.